¡Suscríbete al canal! Los nombres... Ahora se ven más claros... Ya iba siendo hora porque, vamos, no se veía nada... Y el reino de Unglia... ¡Uh! ¡Qué valientes! Han declarado la guerra del Sacro Imperio... De unos valientes... Aquellos chumachos... No sé si tengo que mejorar... No, nada... Era demasiado positivo... A ver, veamos... No están todos aquí... Parece que no ha terminado esto... Y no tiene pinta... Atravesar las líneas... Nada... No tiene pinta... De que podamos hablar con nadie... Entonces... Bueno, podría... Podría ir a... Turquía otra vez... Bueno, Turquía no... Anatolia... Turquía no existía... Batalla, parece... Ah, no, ya han salido... No, no, no han salido todavía... Pues nada... Eh, si tienes aquí... ¿Dónde vas? Al Golfo de Tebas... Tebas... Veamos... ¿Sube el agua o no? Sí, aquí... Esto puede ser... Que lleguen a Anatolia... Y justo... Se vayan... Siendo sediados... Sí, pues tiene pinta de que ya se han ido... Pues venga... Voy para allá... Vamos a hacerle... Un envolvente... Aunque lo mismo se vienen luego ellos por aquí... En barco... Y me dejan a mí imaginaos... Corona del Grogón... Vaya, vaya, vaya... Hay lío... Hay lío... Hay lío... Estaría bien también hacer una campañita ahora allí... Pero bueno... En un futuro ya... A modo personal... O como un... Almohade... Quién sabe... Veamos... A ver si llegamos a tiempo... Vale, ya hemos llegado... Ya hemos llegado... Y... A ver si encuentro a los señores... Que lo mismo se han ido ya... A ver si es lo único... Si hay alguien... Aquí estaba la misión de... De escoltar ganado... Cierto... Me equivoco... O no me equivoco... Te he lees... Te he lees... Te he lees... Te he lees... Y me voy a lees... venga voy a hacerlo 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 como un valiente que aquí quieras que no el ganado se lleva de distintas formas conducir el ganado sí porque ahora es el ganado el que nos lleva o sea que ahora es el ganado el que nos lleva no antes era el ganado el que nos llevaba bueno tampoco está tan 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 lejos las he pasado peores ahora simplemente le damos a andar y ya está porque antes tenías que ir detrás guiándola y como empujándola era un coñazo muy serio en fin ya son las ofertas de steam no sé si os habéis comprado algo yo en estos días que llevan me he comprado ya el kerbal space program que no me pidáis que suba porque no tengo ni idea tengo que aprender bastante me miraré los tutoriales que estoy haciendo los se hacen spam spam y no no pero el controla bastante y bueno que lleva pocos los está haciendo y abrando bastante y que llegamos ya y el segundo total world que bueno de total world ya os he dicho muchas veces no tengo ni idea pero estoy en fase de aprendizaje tengo hablar con este o con el de tesalónica bueno hemos venido a las costas de servia viajecito nunca viene mal y volvemos a tesalónica el bar la aldea del bar no me podía tomarme algo en el bar gato bar no sé nunca escuchaba hoyo esa ciudad eso y confío que ya puede haber nobles siendo asediado siendo asediado pero no están asaltando puede ser que sigan allí saqueado pero bueno eso ya estaba saqueado saqueado está saqueado por los latin kings y los latin kings no sé si están asediando por ahí algo no veo no veo es que no no detecta ven pa'ca prilep una misión no joder los nobles huyen de mi estoy por acercarme otra vez y a ver que 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 hay que hay que hay que hay nada voy pa' ya otra vez a ver si están estarán no estarán se han metido a puestas si vaya paliza porque aunque no lo veis son si 250 contra 1000 bueno pues vamos a esperar vamos a acampar aquí me pasa esto de acampar ralentiza bastante el juego no sé por qué eh eh atacan que han hecho la evasiva a ver nikiforos no huyas nikiforos por fin puedo hablar con un noble no huyas vale ya te he pillado buena cara de poker tiene normal la balanda una paliza que flipas eh alguna tarea no pues nada y deseo haceros una pregunta donde está es que no me acuerdo como se llamaba como se llamaba como se llamaba eh iriniko será está viajando hacia mira joder o sea que se han ido todos no coño no siempre me equivoco con la opción del freelancer pues nada vamos para mira 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 y yo que se saludar a al basileus que menos que eso presentarse al jefe vamos a smirna smirna sabes lo que es smirna no yo creo que no sabes lo que es smirna madre mía voy a hacer el dueño del egeo esto va a ser mio todo esto como si fuese un pirata persa caravana del reino noruega flipa eso es un vecino mío a ver en smirna si hay alguien te quiero nobles por favor señores nobles señores nobles nobles mira aquí hay alguien y ahí va siendo ahora para el castillo señora no tienes cara ah si no se había cargado bueno espérate vamos a presentarnos a sus pies como suelo decir suficiente aquí no hay nada guardia del castillo vale muy buena señor bla 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 verborrea nada tanto para esto debo partir venga venga vámonos 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 ¿hacia dónde? no sé vamos a las aldeas Pergamum gran aldea man ya nos encuentra bajo sedio una gran noticia para los manes bandidos oh perfecto 18 bandidos de los bosques ahí 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 venga quiero quiero alegría en el cuerpo ataque nocturno además veamos que tal se nos da estoy un poco frío tengo que calentar a ver uh qué pasada madre mía qué pasada ¿dónde están? tienen arcos tienen arcos hay cierto que me compré el arco doy a alguien doy a alguien toma le he dado tú no te hagas el héroe toma uno menos me va a dar me ha leo vaya hostión me ha pegado vaya hostión me ha pegado me ha roto el escudo de dos golpes madre mía por hacerme el héroe hostia que me ha dado que cabrón pues nada a ver ha sido eliminado ve a tres segundos al continuar la lucha es increíble venga vamos a verlo ah puedo manejar a este es que hay uno detrás míralo te han matado a mi general ¿verdad? maldito estúpido y déjame en paz coño joder qué malo soy cuando he dicho que necesito calentar toma a ti que pasabas por ahí hombre con esta pica no se va mal uy casi pensaba que llegaba desde ahí eh a pica a pica a pica a pica que pasa ¿me ayudáis o qué? claro no está el liderazgo de Balan y pasa lo que pasa vaya paliza me han pegado madre mía ¿ya? ah no ahí hay coño atacar ¿me estáis haciendo el inútil? y el otro mirando como si nada ¿verdad? vaya vaya tela así me hago yo de historia ¿pero a qué precio? rechazo a recompensa a ver con el alcalde una tarea o nada lo que voy a hacer es debería ir a descansar ¿sabes mi onda? porque tengo un 10% voy a ir a descansar que lo necesito pues me quedo con 8 lo que voy a hacer ¿no? 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 Ay, no quiero yo Venga, sí Y... Yohannis Dukas 3D, Pirono Dukas No Ah, no, no, no A una tarea Tal vez tengáis trabajo para un mercenario Nah, eso es pronto para decirlo, yo creo Vamos a descansar aquí En la taberna de Osmirna Venga, 3D por noche, tampoco mucho Ya, ya, ya Ya, señor, señor, despierta No, mercenarios no Ya, 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 ya 30% Flipas Pues no tengo que estar yo aquí tiempo Venga, vamos a seguir No me puedo permitir el lujo de ir por ahí herido Bueno, 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 bueno Venecia ha declarado la guerra a Serbia Tal vez temprano tenía que llegar Eso lo sabe todo el mundo Entonces tengo que ir ahora a Tesalónica otra vez A recaudar impuestos Bueno, ya iré Con calma Tengo dinero de sobra, menos mal Y debería pillar mercenarios Bueno, a lo mejor en Tesalónica Puedo reclutar algún voluntario Que tengo buena opinión con ella Antes de que me baje Por el tema de los impuestos Venga, vámonos, vámonos ya Ya me he cansado Vámonos ¿Cuánto tengo? 155 Uff Qué mal Bergamo Déjame mirar Tiatirano A ver ¿Cotillón o qué pone ahí? Sigo sin ver Mira que lo he cambiado Cotialón Ah, pensaba que decía cotillón Ok Es una lata esto de que vaya pedos Pero bueno Y me gustaría ver al... A Silio Mira, de ese sí que le voy a pedir lo de ser mercenario Actuar Bajo su ley Aunque bueno, sin tener... Si es que no tengo opinión con nadie ¿Qué me va a querer? Ahí hay otra aldea O murió Bueno, vamos para Nisea ahora Nada Nada. En fin... Cotiaion. 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 Hombre, se ve la diferencia entre Nicea y Constantinopla. Creo que no va a ser un asedio fácil. ¿Tú quién eres? ¿Tú quién eres? Emperador. Vasileus. Vasileus. Lascaris. Muy bien. Emperador Teodoro II Lascaris. Puede que seáis de sangre previa, pero eso no importa la hora de reclutar hombres. Muy bien. Esa es la actitud. ¿Alguna tarea? Una carta. Al Chonis. Por supuesto, tengo la intención de ir a por Chonis. Venga, más. Es como mercenario. Es que no tengo... ¿Puedo dar más a viaje? No, eso claro. A ver si el mercenario tenía que ser con otro noble. Eh... Vamos a Nicea. Está el Estrategos no sé qué. Epa. Y... Necesitaría más hombres. Y no hacer el giliboyas como antes. Epa. Oh, un barego, pareces. Vasallo de... Señor de Nicomedia. Vea, que te den. Una tarea. No me resulta placentera. Sí, claro. Vamos a meternos ahora en una guerra. Con Galicia y Bolinia. Sí, sí. Ahora voy. Ahora mismo. Anda y que te den. Voluntarios. Es que son mil. Venga, sí. A ver, ¿cuántos tenemos? Treinta y siete. Coste semanal, mil. Pues voy a hacer la misión. Yo lo siento mucho, pero... Me toca hacerla. Porque es que si no... No puedo mantener un ejército. Es el problema de este mod. Que el dinero... Vale su peso en oro. Eh, eh. Y nunca mejor dicho. Anda, me he roto el culo. Pensando eso. Una tarea. Nada. Ay, ¿cómo voy de comida? Vale, tengo de sobra. Bien, 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 bien. Que me descuido. Ni comedia. Uh, uh, uh. Uh. Ni comedia. Uh, uh, uh. Diecisiete. Hola. Ni comedia. Uh, 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 uh. Bueno. Venga, venga. Para allá, para allá. Bueno. Podríamos ver cómo es Constantino... 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 Bizancio. Pero no. Hasta que no sea de Nicea, no pienso entrar ahí. Que me han dicho que hay mucha furcia. Adrianopolis. De los latinquín. Gallipoi. Gallipoli. Gallipoli. Blobdiff. ¿Cómo te vas a poner en guerra con Galicia Bolinia? Si está... A tomar... Viento. Galicia Bolinia es... Esto... Hungría. No, no, no. Esto amarillo es. Si. Joder, flipa. Te voy a meter en guerra con esos. A ver, ¿dónde estoy? ¿Dónde estoy? Drama. No. Por aquí no hay... Ahí estoy. Drama. Joder, es que las distancias parecen cortas. Pero tela. Tela, tela, tela. Podría haber ido en barco. Lo mismo tardaba menos. Cristópolis. Bueno, bueno. Hombre, 37 tíos. Es que... Son mil a la semana. Y yo ahora mismo estoy a dos velas. Hombre, sí. Podría ofrecerme como mercenario. Tendría un mini sueldo. Pero bueno, tendría un sueldo. Sería un minijob. Nada. Me pagarían en negro. No cotizaría. Pero bueno. Tampoco que hubiese seguridad social en esta época. ¿Dónde? ¿El condado de Tesalónica? No. ¿Arentamiento? No. O la ciudad de Tesalónica. O el condado de Tesalónica. Vamos a... Primero a Tesalónica. No. ¿Condado? Sí. Podría solucionarlo mirando el diario, pero le quiero dar más emoción a la serie. Puesto que ahora no la tiene. Recaudar impuestos. Eh... Un día. Venga. Cling, 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 cling. Cling, cling. Ya ves. Va a la misma velocidad que el natif. Uff. Joder. Ignorarlos y proseguid. Calentitud. Los cielos están despejados. Muy bien. Podemos salir a volar cometas. Los samagotianos han declarado la guerra a Galicia o Línea. ¡Hombre! Ahora es un momento para atacarlos. Los samagotianos esos no creo yo que sean muy poderosos. Mi relación con Grosschaffer Deadly va mejorado. Qué bien. Ya puedo dormir tranquilo. Grosschaffer. Eh... Uff. Campesinos enfadados. Me cago en la leche. Pues nada. Me ganarán. Ya sabéis cómo son los campesinos aquí. Verás. Verás qué paliza. ¡Fuera! ¡Fuera! Y encima me palo de madera. ¿Dónde están? ¡Eh! Vosotros venid aquí. ¡Protegedme! 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 ¡Uy! Siempre le doy. Aquí. Poneros... ¡Ahí! De tapón. ¡Protegedme! ¿Qué vienen por ahí? ¿Dónde están? Están mirando para allá A lo mejor saltan por los tejados Se están girando ¡Ueh! 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 ¡Aquí! 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 ¡Joder! ¡No! ¡Uno contra uno! ¡Épico! ¡Dios mío! ¡Esta es la lucha más épica que he tenido En mi vida ¡No! ¡Ueh! ¡Uf! ¡Déjame en paz! ¡Déjame vivir! ¡Pues si no queda ninguno! ¡Joder! ¡Vaya paliza! ¡Eh! ¡Eh! Que no solo he muerto yo Que también han muerto los otros Así que no digáis ¡Joder! ¡Qué malo eres! No, malos los otros Que han muerto Y no me han protegido Pues vaya tela Pues nada Lo vamos a dejar aquí En un momento alto La serie Yo creo que es La cúspide De la perfección Y nos vemos en el siguiente capítulo Un saludo Y hasta luego